Hola, Tauro. Bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina. Tauro, hoy quiero compartir contigo tu lectura para el mes de junio 2022. Tauro, por favor, adáptalo a tus circunstancias, sobre todo a la edad, ¿vale? Las personitas que son más avanzadas de edad, los 60, 70, 80 añitos para arribita. También esos que son, pues como viudo o viudas, ¿vale? Aquí siéntense, por favor, todos bienvenidos. Tauro, es una plena onda de verdad de hacer esta lectura hoy para ti. Una lectura que yo ya percibo que siente la sangre en tus venas de tus ancestros. No te quedes como que anclado a un drama, ni te tires al drama. Aquí hay una necesidad de platicar, de comunicación, de recibir o dar una comunicación con alguien o a algo. Vamos a ver lo que se quiere, pues, mostrar aquí hoy para ti. ¿Ves? Te lo estoy diciendo. Te dije que las energías me estaban llegando. Y la templanza es la comunicación. La necesidad de platicar, de aclarar algo internamente con tu ego, con tus personalidades que puedas tener también, ¿vale? Con tus emociones o con el mundo externo. La energía que tú traes ya para el mes de junio es una energía de Virgo, por la razón que sea un Virgo o te está acompañando o lo traes en tu carta natal. Aquí la energía principal es que tengas control bajo tus pensamientos, que controles tu vocabulario, que controles la voz, cómo te comunicas con las personas en el mes de junio. Y también que si eres un Tauro demasiado impulsivo, ¿vale? Que bajes tantito de rayitas, esa impulsividad, porque puede ser que en una comunicación algunos de ustedes pierdan un poquito el hilo, la onda, ¿vale? Y se pueda crear un caos muy grande. La energía principal, yo te veo como un Tauro que quiere equilibrarse, que quiere purificarse, que quiere salir de esas raíces que tiene, ¿no? De esas profundidades oscuras, de esa parte oscura que tiene Tauro a veces se quiere salir perfectamente. Para eso te digo, Tauro, adelante, porque aquí está la carta del sol. La energía también de Pisces, ¿vale? O sea que la carta del sol ya al principio nos muestra lo bonito que es de verdad confiar en uno mismo. Mira, aquí ya sin mirar muchas cartas, ¿vale? Lo que te puedo ya decir es que Tauro va a ser un mes donde vas a tener la confianza en ti. Vas a volver a confiar en algunas personas. Vas a poder adaptarse a circunstancias que no puedes cambiar, pero no vas a adaptarte a circunstancias que están en tus manos, porque para eso eres Tauro y lo vas a superar, lo vas a mostrar, vas a mostrar tu enojo, vas a mostrar tu amor, vas a mostrar tu distancia, pero vas a mostrar también esa intuición tan buena que tienes, ¿vale? Y estás guiado por Dios. Sí, tu parte mental a veces te puede seguir jugando también en el mes de junio, pero es algo que no podemos evitar. Si decimos de cambiar, no cambiamos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces aquí es importantísimo, fíjate nada más. Tauro, las energías que te acompañan, conjunto con la simbolicía, o sea que el símbolo, la interpretación, los significados del tarot. Aquí hay una onda que si tú pudieses sentir lo que yo siento, vamos, te alucinas, de verdad. Todo el mes de junio, de un principio ya, ¿vale? Hasta finales de junio son oportunidades para poder aprovechar, oportunidades que te se vienen ofreciendo la vida, oportunidades que en un pasado dejaste a lo mejor pasar y la vida te dice, vámonos Tauro, ¿qué quieres? Esto, pues vamos a ver si de verdad estás dispuesto a salir del drama, a ver con claridad, a superar partes oscuras que pueden estar viniendo, como un guerrero, como una guerrera, confiado que va a ganar la batalla, confiado que va a llegar ese amor, confiado que ese cuerpo que quieres tener, ¿no? Haciendo ejercicio se va a dar otra vez. O sea que te acuerdes todo el mes de junio que la libertad está en ti, el tomarte las cosas está en ti, el querer cambiar está solamente en ti, el florecer queda y cae contigo. Aquí también tenemos un Géminis, tenemos un Sagitario, tenemos un Pisi, también tenemos Virgo. Aquí hay, vamos, mucha energía que te digo, híjole, pero fíjate nada más, el primer día de junio tienes la capacidad de ¡guau! Decir, ¿qué onda? ¿qué me pasa? Me he despertado muy ¡guau! ¿no? Disfrute el 1 de junio. Hasta el día 10 de junio se van a dar comunicaciones con personas, con parejas, con hijos, con psicólogos, con muchas personas donde tú vas a pillar energías que vas a diferenciar si son buenas como que si no. O vas a platicar con esa persona que en ese momento está en tu onda en decirle las cosas claras o no. O sea que vas a estar desde el 1 al día 10 muy platicador, muy buscando equilibrar tu área mental y tu área emocional. ¿Vale? Y si tienes hijos, hay aquí un cambio muy grande familiar que un hijo o tenga la necesidad de ir al médico o un nieto o puede ser también que un hijo o un nieto quiera hacer un viaje para ver a algún familiar o alguna abuelita, un abuelito o lo que sea. ¿Vale? Permítale a ese hijo, a ese nieto que pueda viajar. Si no eres tú, es tu niño interno que quiere salir o tu niña interna que quiere hacerse visible, que está viendo que, Tauro, posiblemente uno de ustedes está como que en una energía de no aclararse, no aclaratoria, y están todavía buscando pues como que ese camino para poder sentir lo que siente. Mira, es importante, ¿vale? Que te pongas en pie cuando tú estés capaz de estar en pie. Pero si estás en pie, que sea de buena onda, con buen propósito. ¿Vale, Tauro? Aquí te vemos como un Tauro con muchísimas ganas, un Tauro que está lidiando aquí otra vez con un Virgo. ¿Vale? Por la razón que sea, puede ser que ese Virgo sea muy mental también, puede ser que ese Virgo esté bloqueando tu camino, sino puede ser que ese Virgo también te haya causado mucho daño en un pasado, puede ser que sea tu pareja también que hay mucha impulsividad entre ustedes. Sea lo que sea, ¿vale? Es importante que recibas el reconocimiento que estás buscando de ti mismo y de nadie más. Dios te está iluminando, Dios te está guiando, Tauro. Dios te está diciendo ve con claridad, Tauro. Valora lo que tienes, agradece lo que tienes, ¿vale? Y si aquí es ese Virgo que te está brindando apoyo, ayuda, amor, acéptalo, agradece lo, valóralo y pon todo en un equilibrio para que esta persona se siente también reconocida por ti, tú por ella o por él, ¿vale? Pero también que aquí se pueda dar una unión, una amistad, un lo que sea muy hermoso para compartir un cierto de tiempo juntos todavía, ¿vale? Mira, es que Tauro estás guiado por Dios. Tienes la oportunidad de equilibrar el pasado, tienes la oportunidad de estar en el pie al cañón en el presente para que el futuro sea más despreocupado. Estás nutriéndote o te vas a nutrir en el mes de junio. Fíjate nada más, ¿vale? Aquí estamos viendo que algunos asuntos laborales pueden ser que para algunos Tauros se les cierren los caminitos tantito, que haya algún obstáculo en la área laboral, en la área de emprender algo nuevo, ¿vale? Pero con el tiempo suficiente que te vayas a dar para evolucionar o para pensar cuál es el trueno, cuál es el estorbo, cuál es el problema, soy yo, son mis compañeros, es la idea que quiero, yo qué sé, vender o lo que sea. O sea, que fíjate de verdad en lo que tú estás pensando. Los tiempos pasados oscuros, las noches oscuras van a finalizar, aunque te espera todavía una noche oscura, pero recuérdate que tú tienes la lamparita, la luz, la velita en las manos, ¿vale? Y la luz interna para iluminar otra vez ese camino. Recuérdate que la comunicación va a ser importante. Libérate de tramas, libérate de amores obsoletos, libérate de triángulos amorosos, libérate de todo lo que no te permite hacer tú, porque el mundo divino, tus ancestros, ¿ya? Te quieren hacer ver y entender Tauros. Recuerda de tus raíces, sí, pero no te quedes en una raíz familiar, en una creencia familiar que te puede como que fastidiar pues para el mes de junio o posiblemente para el resto de tu vida. Ser tú auténtico, créate tu personalidad que eres de verdad o la que tú defines poder entender quién eres, ¿vale? Solteros, es una lectura muy, muy guau, que te digo que es impresionante. Bien, mira, en el amor, los solteros, solteritos, ¿vale? Aquí tenéis la oportunidad de que llegue alguien del pasado otra vez. ¿Quieres de verdad alguien del pasado y regreso, Tauro? Pregúntatelo, ¿cómo habéis terminado? ¿Cómo es la onda, no? Así que aquí hay muchas preguntas que de verdad deberías de hacerte antes de reconciliarte con una expareja que ya estuvieron separados pero hasta las entrañas, ¿vale? Es mejor que dejes fluir tantito las cosas, esa es la energía principal también. También notificaciones, comunicación, el equilibrio del pasado, ¿no? El control, pero adaptarse también a tener que dejar fluir la vida a un ritmo sano en algunos momentos de la vida. Entonces, solteros, te espera el pasado, te llega una persona nueva también. Puede ser del mismo sexo, del mismo género, porque te enamoras como un flechazo. Y si no es el mismo género, para algunos de ustedes aquí son de géneros diferentes, o sea que no se preocupen, ¿vale? Hay dos oportunidades, pero una personita que es de la energía de Géminis Libre Acuario, un poquito más ágil, un poquito más mental, un poquito más diferente a ti posiblemente, Tauro, ¿vale? Pero a la misma vez hacen un buen juego. La otra energía es del signo de Tauro Virgo Capricornio, que hace una persona más madura, una persona ya más consciente, de una persona que comparte el amor de una manera inteligente, ¿vale? Eso es para solteritos. Vas a poder elegir, pero algunos también, cuidado, porque a ti hay también triángulos amorosos. Cuídense, ¿vale, Tauro? La vida gira a tu favor, la magia dentro de ti despierta, las cadenas van a soltar esa presión dentro de ti, ¿vale? O sea que vas a salir con mucho fuego, con mucha experiencia, con mucha energía, con mucha empatía hacia ti, con una sonrisa muy grande en el mes de junio, a partir de la segunda mitad, si es que ya al principio de junio te das la oportunidad de cambiar muchas cosas, ¿no? Pero fíjate nada más, Tauro, en el amor, las parejitas, ¿vale? Sí, vemos aquí Tauro Virgo Capricornio, Géminis Libre Acuario, muy marcantes, ¿vale? Si tienen hijos, pues órale, ¿no? Que sea una familia muy feliz, que se ocupen por los hijos, que se sean fieles. Aquí hay una celebración por un hijo también, puede ser que nazca un niño, que también sea, pues, de esa energía de Tauro Virgo Capricornio, cuando sea su hora para nacer, ¿vale? Pero aquí vemos que hay una relación muy bonita para Tauro. Yo veo un Tauro que sí quiere volver a enamorarse, que sí quiere caminar junto a su pareja, que sí quiere hacer las cosas, aunque a veces está bloqueado, aunque a veces está buscando un reconocimiento consciente inconscientemente de su pareja o del mundo externo, necesita como que una aprobación de su existir, ¿no? Deja que las cosas fluyan en el amor, deja que las cosas fluyan también en el tema laboral, deja que la economía se pueda establecer por cosas que vas a vender, por cosas que vas a poner en práctica, por cosas que vas a recibir ayuda también, ¿vale? O sea, que también hay una persona muy generosa en tu familia, que puede ser una madre, una tía, una hija, una hermana, una sobrina, una amiga muy cercana, que te puede ayudar también económicamente y también como una buena consejera. En la salud, cuídate tantito, Tauro. Sí vemos que vas a salir ya de ansiedad, de depresiones, de agobios, de cosas que te están como que manteniendo un poquito fuera de ti a veces, ¿vale? La vas a poder soltar, pero conjunto con la ayuda de médicos o de alguien profesional, ¿vale? También por lecturas de tarot o lo que quieras. O sea, que hay muchos métodos como poder, pues, entenderse y ayudarse, ¿no? Pero fíjate nada más, lo hermoso es que el médico te va a salir bien, ¿vale? Si viene un tema de salud que viene ya de un pasado, que se vuelve a descubrir, ¿no? Déjalo atender, que es muy importante para ti. Si ves que un hijo, una hija, un familiar cercano, un nieto está enfermito, vayan a llevarlo al médico. No es nada grave, pero siempre es bueno hacerse un chequeo en general, ¿vale? No te quedes en una empatía, sino en una apatía, ¿vale? O sea, que no te quedes en una apatía, sino en una empatía. Descubre otra vez esa energía de Tauro. Siente la sangre en tus venas, ¿vale? Libérate sobre todo. Mira el conjunto entero que tienes. Todo lo que necesitas dentro de ti a tu alrededor, Tauro. Va a ser un mes muy chingón. Un mes, de verdad, verdaderamente bonito. Porque se trata sobre todo de reencontrarte contigo. De reestablecer reglas y normas nuevas. De permitirte también entender que eres un ser humano y que tienes el derecho a ser, pues, como que un par de tropezones en la vida. Pero también tienes la obligación de, en el momento correcto, pues, hacer las cosas correctas. ¿Vale? El día uno, el día tres. Van a ser días muy bonitos. Ojito, ojito con los triángulos amorosos. Pero va a haber un festejo en el día tres. En el día trece posiblemente para alguno de ustedes. O el día veintitrés también puede ser alguno de ustedes. ¿Vale? Pero aquí va a haber un festejar muy bonito por la razón que sea. Y si es para una chica o un chavo de aquí en México que vaya a cumplir sus quince años, pues, que le hagan una muy buena fiesta como estamos acostumbrados aquí en México. ¿Vale? Pues, felicitaciones para todos ya. O sea, que las parejas que no tienen contacto, las personas que están esperando una comunicación, las personas que quieren realizarse, la que quieren expresarse, la que quieren recibir atención de la manera que sea, este mes de junio va a ser el mes más chingón que vas a poder vivir. Siempre y cuando entres en resonancia. ¿Vale? Tauro, te dejo un gran beso. Gracias por suscribirte, por de verdad permitir que estas energías lleguen hacia ti, Tauro. Por tu suscripción, por tus likes, por todo. Tauro, el número 13, el 31, el 39, el 93, el 6, el expresarte, el 20, el 19, el 8, el 2 y el 10 pueden ser números importantes. El 40, el 50, el 10, el 13, el 23 también. Y el 25. Las letritas, la B, la V, la P, la F, la C de canela, M, W, G, K, W, M, L y la L. Adáptenlo a sus nombres, apellidos, a lo que sean, ¿vale? Importante para ustedes. Y lo que no, déjenlo ir para que otro Tauro le pueda llegar. Tauro, mes padrísimo. Órale, vámonos. No permites que tu ego, que tu parte mental te quede así como que tirándose al drama, sino es la oportunidad de liberarse, es la oportunidad de tener capacidades de verdad, de enfrentar lo que se tenga que enfrentar. Y también, aunque uno tenga que luchar una batalla solo, por tu punto de vista, nunca estás solo porque siempre hay una mano que te está apoyando, aunque tú ahorita mismo no lo vayas a estar viendo, ¿vale? Tauro, te dejo un beso muy grande y nos vemos. Bye.